Balby se ha convertido en uno de los descendientes más utilizados a la hora de hacer misiones, incursiones, invasiones e incluso es una pieza clave al momento de hacer el jefe final llamado glutoni o dragón. En este video te voy a mostrar cómo funcionan sus kits de habilidades, módulos que puedes utilizar para potenciarla o equiparla al máximo, reactores y componentes externos que pueden servirte como complemento para tener tu Balby bien equipada. Balby tiene una pasiva llamada ingesta de agua. Esta pasiva lo que hace es que reduce el costo de PM en un 30% cuando utilizamos habilidades dentro de los charcos de agua que se crean al utilizar el kit de habilidad de Balby. Ahora bien, para esta build vamos a estar utilizando un módulo trascendental llamado fuente de humedad. Este módulo transforma la habilidad pasiva de Balby para que en vez de reducir el costo de PM, este aumenta la duración de habilidad en un 10%, aumenta la tasa de golpe crítico de las habilidades y armas de fuego en un 20%, siempre y cuando estemos parados dentro de los charcos de agua creados por Balby. Todas las habilidades de Balby producen un estado llamado lavado. Este estado reduce la resistencia eléctrica a los enemigos en un 20% y adicionar a esto también disminuye en un 20% la resistencia de daño sin atributos. La primera habilidad de Balby se llama bala de burbujas, que dispara una bala de burbujas que crea un chalco de agua y los enemigos que toquen este chalco reciben daño continuo y a su vez también reciben el efecto de lavado. Esta habilidad es muy utilizada en el jefe glutónico cuando la combinamos con un módulo trascendental llamado maremoto en espirar. Su segunda habilidad es llamada plof plof, esta forma un chalco de agua en dirección en la que apuntemos e inflige retroceso en los enemigos cercanos. Además, el tiempo de recarga de esta habilidad se disminuye en proporción del número de enemigos que sufren el efecto de retroceso. La tercera habilidad de Balby active el estado llamado licuado y durante este estado, Balby crea una vía acuática en el suelo y los enemigos que se encuentran dentro de esta vía recibirán daño continuo. Debemos tener en cuenta muchachones que mientras estemos utilizando esta habilidad no podremos hartar, no podremos utilizar habilidades y tampoco podremos utilizar el alma de fuego. Finalmente, tenemos la habilidad que se llama bomba de lavado, que Balby ocupa una arma única con la cual se disparan proyectiles que crean burbujas. Estos proyectiles infligen daño continuo a los enemigos cercanos. En esta build de Balby, nos enfocaremos en su segunda y tercera habilidad. Estas habilidades son del tipo de dimensión. Por esta razón, utilizaremos un reactor sin atributos, orientado a aumentar el poder de la habilidad sin atributos y la tasa de poder de habilidad dimensionar. Debemos tener en cuenta que se debe cumplir la condición de optimización con el tipo de alma que quieres utilizar. En mi caso, yo estoy utilizando el legado imperecedero. En su sub-stab, debemos buscar cualquiera de las siguientes estadísticas. Duración de habilidad, tiempo de recarga de la habilidad, daño crítico y también tasa de golpe crítico de la habilidad. En cuanto a los componentes externos, podemos utilizar el set del exterminador. Ustedes pueden farmearlo en el jefe llamado el pirómeno y este set nos da las siguientes bonificaciones. 8% de capacidad de balas generales, 9% de balas por cargador, coste de habilidad 15% y poder de habilidad 26.1%. En mi caso, para mi Balby, yo estoy utilizando dos piezas del set del exterminador y dos piezas del set del aniquilador, que me da 5.1% de duración de habilidad. En las estadísticas, traten de que sus componentes externos tengan las siguientes, PS máximo, recuperación de PM, recuperación de PM en combate y defensa. Bien chicos, miren, ya que tenemos una idea de cómo funcionan las habilidades de Balby, el reactor y componentes externos que debemos utilizar, vamos a revisar la build de Balby. Acá tenemos el módulo de rack o el rack de módulos e iremos equipando uno por uno los módulos que necesitaremos para armar nuestra build. En nuestro slot secundario, este que tenemos acá a la izquierda, podemos utilizar los siguientes. Podemos utilizar uno que se llama maniobra en el aire, maniobra múltiple o el que se llama maniobra de larga distancia. En mi caso, vamos a utilizar este que se llama maniobra en el aire y vamos a equiparlo acá en este slot. En el slot de módulos de habilidades, vamos a equipar este módulo trascendental que se llama fuente de humedad. Lo vamos a equipar acá. Este módulo nos puede servir tanto para Balby Ultimate como para la Balby normal. Vamos a agregarle un poco de supervivencia a nuestra Barbie. Para esto muchachones, vamos a equipar un módulo llamado aumento de salud, que es este que tenemos acá. O podemos utilizar en vez de uno que se llama batalla de resistencia, que aparte de darnos salud, también nos da 8.8% de duración de habilidades. La razón por la cual yo estoy utilizando este módulo de acá, en vez de batalla de resistencia, es porque ya tengo duración de habilidad por las dos piezas que me da el set de aniquilación. Ustedes traten de hacer un balance y ver cuál de estas dos opciones le va mejor en su build de Barbie. Entonces vamos a equipar este módulo acá. El próximo módulo es uno que se llama recolector de salud, que es este que está acá. Este es un módulo muy importante porque nos ayuda a recuperar salud cada vez que derrotamos a un enemigo y es bastante útil, sobre todo si jugamos solos para mantenernos con vida, mientras hacemos cualquier actividad, cualquier misión, cualquier jefe en defierta de senda. O sea, derrotamos un enemigo y recuperamos al instante 9% de salud cada segundo. Eso sí lo tenemos maxiado aquí al máximo de este módulo. Como las habilidades de Barbie son habilidades sin atributos y de dimensión, vamos a utilizar módulos que nos ayuden a potenciar el poder de cada una de ellas. Para esto, vamos a equipar concentración sin atributos, que es este que tenemos aquí. Vamos a equiparlo aquí arriba, que es uno que nos da poder de habilidades sin atributos, 77.2%, y también vamos a equipar este que se llama concentración dimensional, este que está acá, los cuales nos ayudan a aumentar el poder de la habilidad y también reducen el tiempo de recarga de la habilidad. Lo siguiente es, vamos a utilizar módulos que nos ayuden a aumentar el daño crítico y la tasa de golpe crítico de nuestras habilidades. Tenemos estos que están acá, este que se llama concentración de habilidades, que nos da daño por golpe crítico de la habilidad, 115%, y este que se llama percepción de habilidad, que también nos da tasa de golpe crítico de la habilidad. Podemos utilizar, adicionar este que se llama primera línea, que nos da daño de golpe crítico de la habilidad, y también tasa de golpe crítico de la habilidad. A mí personalmente, con estos dos, me ha ido muy bien en esta build de Barbie. Si ustedes entienden que necesitan agregar otro módulo que nos dé daño crítico, que no aumente la tasa de golpe crítico, pueden utilizar este de acá y agregarlo a cualquiera de estos slots que ustedes ven libres aquí. Lo próximo es aumentar la duración de nuestras habilidades, aumentar el rango de habilidad y reducir el tiempo de recarga. Nos ayudaremos de módulos como extensión de habilidad, que es este que tenemos aquí, que aumenta la duración de la habilidad en un 36.5%. Vamos a equiparlo. El próximo módulo se llama expansión de habilidad, que es este, que nos da rango de efecto de habilidad un 92.3%. El siguiente módulo para reducir el tiempo de recarga es este que se llama dedos ágiles, que reduce el tiempo de recarga de habilidad en un menos 25.6%. Este módulo, digamos que ustedes pueden dejarlo ahí como para hacer algunas pruebas a ver cómo les va. Ustedes pueden utilizar acá, ponerle un módulo que se llama primera línea para aumentar el daño crítico de las habilidades y aumentar la tasa de golpe crítico de las habilidades, o también pueden utilizar este módulo que se llama lanza y escudo para tener un poquito de defensa y para aumentar el poder de la habilidad. Para mí en específico, en mi caso, yo estoy utilizando un módulo que se llama distribución de tiempo. Este me da tiempo de recarga de la habilidad en un menos 14.3%, la reduce ahí en ese porcentaje y también me da porcentaje de salud 52.4%. A mí personalmente me ha ido muy bien así con esta configuración que tengo. Bien muchachones, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el vídeo, dale like, suscríbanse, dejen sus comentarios en la sección de comentarios, sugerencias o inquietudes, déjenmela saber. Espero que este vídeo les haya sido de mucha ayuda para que puedan tener una idea de cómo funciona Barbie y cómo pueden armarla. También lo personal, así como esta configuración que tengo con esta Buir, me ha ido muy bien. Todas las incursiones, misiones, actividades de mundo abierto, las realizo con Barbie. De hecho, tengo a Bonnie encabetada. Le he tomado mucho cariño a Barbie desde el primer momento en que la saqué. Así que muchachones, bye bye.